Vaya, entonces Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Aja Cabal Cabal Ahí lo puse Ahí está Wendy, dale bicha Dale vos podes Y que está bajito Mira ave, las tres de siempre, mira ave Sí, la única que nunca Ella tira es la sarca, ella tiró Te tiraste sarca Bicha, allá donde estaba Niña Ay Wendy, desde cuando Vos con estas cosas Qué miedosa Solo un golpe de agua me faltaba Te golpeaste Si, como sea Si no Solo saltaba así Con impulso ya Dale que no te golpeas Solo salta con impulso Con los dos pies Así, así Cabal Eso Mira pues Gran impulso para tirarse Dejarte caer ahí Bicha Intenta hacer el impulso Dejale que va Dejale que va Que aprenda a salir sola Bicha De allá donde estabas No, de allá donde estabas No, de allá donde estabas Mira ave, cuando agarras impulso Es saltar para adelante Y vos te dejas caer Nada más Sí Saltar de ahí para allá Como que vas a saltar Ama La Wendy tiene razón Porque la Heidi y yo Nos llevamos ahí Y pasamos pegando Eso, eso ¿A dónde? Vaya eso, ve Está fácil Vaya Vaya Ya va a llegar Tenta la mil Falta Que vergüenza Ahorita va para ahí ella No te preocupes, Llorona vaya y eso le costaba de la vez en la que sabe nadar la chichi la chichi la chichi ahí te la pone hombre la chichi la chichi la niña para dar la brita no jodan esto es lo más fácil que hemos hecho pero mira agua de bala subite y tirate donde va a tirar ella apurate anda huevala apurate Carmen ya donde está la Wendy la Carmen lo mira para abajo señala y nunca se tira el lipe no se quiere mojar mira te va a enseñar la casey no sería vergüenza sería vergüenza que la casey te enseñe huevo chica la prima la muda que vergüenza la Wendy la guerrera es que no es para ir niña aquí donde cayó la casey que va pero amigo te voy a ver la cara de pánico que tener no miedo en tener pánico y si con eso no se miente vaya a ver las niñas las niñas que le dijo vuela mira la Wendy mira la Heidi mira te va a enseñarme mire 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 así tiene que ser el salto cabalito esto es el salto con los dos pies adelante niña ya 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 y yo que decía que la buena era más guerrera no si hombre y la prueba la pasó pero el choco siempre vamos a zampar no el niño se aboga el niño y la niña fue la de wendy hasta se burla de vos no wendy no wendy no un señor se tiró y cayó y hasta bajando buen hallazgo lipe le va a enseñar lipe lipe enseñarle vos lipe wendy tienes que saber caer porque va a pegar no pega no pega no pega no el niño el niño aquí está el niño vaya wendy wendy ya me aburrí vamos a contarte esta diezva si no nos vamos y choco vaya si así era así era así era fíjate que si tienes razón Junior te parece a la jessica para malandrea que vergüenza miren la que se abogan los secos miren la que se abogan los secos ya ven te hacemos la cuenta te hacemos la cuenta vale dale pues vale dale 2 3 4 5 6 7 8 9 6 Tanto para hacer eso Otra vez Otra vez Otra vez Ya agarró Ya le fue el miedo Yo me agarró mi camisa Es que está bicho así es mala para tirarse Ahí la cara Si la vi Ahogando Se iba a creer un pedacito Apurate negra apurate Es chupa bicha Es chupa Mira a ver Sabes como quien te mire Como memo La negra se va a tirar La chucha de la negra Ah che La zarca Ahí va la chara Ahí va la chara No la Wendy eh La chucha de la negra La chucha de la negra Mira a ver Ya aprendió mira Hoy sin miedo ve Dale Ya a ver que le vuelte gaste le va a dar A ver Vamos Jessica dale Vamos Jessica dale Amiga No puede Jessica 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 Hasta le pierde el pie Ya se mojarse el pelo no quería Hasta calmaate vos Que no había ido la vesis No me quiero decirte Te tiro otra vez ya Ya me tiro usted Nadie por otra vez Nadie por otra vez Nadie por otra vez Otra vez Otra vez hasta que te quite miedo Que vergüenza Va a creer solo por no mojarse el pelo Mira a ver No tengo miedo Mira a ver Grave Sin la mano en la nariz Con los ojos abiertos Con los ojos abiertos Si ojo abiertos Si ojo abiertos Que pena de bicha con miedo Dale dale Ay casi deslizaba la bruta Dale Casi te deslizaba Casi te deslizaba pa La quina te jala para ti Ságame solo Pabe bicha Hoy sin miedo Pues a la primera Eso Lo cerró Que vergüenza Otra vez hasta que no cerré los ojos Es que cerró los ojos Es que cerró los ojos es cierto Ay dios Espera Espera Dele a la camisa sugar Mi camisa Estaba flotando Miren Me la agarró Me la agarró Y le pusimos una piedra encima Buscá la sugar Vos rápido la encontras Tiraste Se va rápido la allá Me la agarraste Mira la cara De que estoy aquí Miren Está chistando Está chistando Tu cara El hilo Se me olvidó el hilo del tan a mi Uno Si pues Uno Uno Abierto los ojos Uno Uno Dos Tres Ojos abiertos Ojos abiertos Ojos abiertos Ojos abiertos Ojos abiertos Te trajiste la partida pues Vamos a mojar Cuento Ojos abiertos Ojos abiertos Ojos abiertos